... Pues aquí estamos, Alex Comuniqueros, un día más, una semana más. Pues, hablando de un tema que yo sé que está suscitando mucho interés entre vosotros, de hecho a mí me estáis enviando cada día un montón de mensajes privados por WhatsApp, pidiéndome más información sobre Inmunocal. Y vamos a hablar de ello, porque Inmunocal es un suplemento del que os estamos hablando en las últimas semanas, en el último mes, que se ha determinado como un suplemento que ayuda a aumentar los niveles de glutatión. En nuestro organismo. Y el glutatión es un tema que ahora mismo es tendencia en YouTube. Hay mucha gente que está buscando información sobre el glutatión, porque se ha demostrado que quien tiene unos niveles óptimos de glutatión en el organismo, rejuvenece. Mujeres, por ejemplo, que dejan de tener los síntomas típicos de la menopausia. Por ejemplo, los que nos dedicamos a hacer deporte, que nos gusta ir al gym, al gimnasio, de repente vemos que tenemos más resistencia, que podemos entrenar más duro. Bueno, personas que cogían un resfriado cada dos por tres o que estaban, pues cada mes caían por algo, ¿no? O si tienen gripe, resfriado, de repente el sistema inmunitario se restablece y parecen más jóvenes también. De hecho, se la conoce. En muchos sitios se la conoce el glutatión como la molécula antienvejecimiento. Yo creo que estamos ante uno de los hallazgos científicos médicos más apasionantes de este siglo. Y por eso hoy en el programa vamos a dedicarle un espacio muy especial. Y vamos a hablar de eso, del misterio, del enigma del glutatión. ¿Qué pasa con el glutatión tan importante es en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, incluso para alargar nuestra vida? Y para ello vamos a contar, por una parte, con el doctor Ricardo García Pelayo, que es miembro platino principal de Inmunotech y médico cirujano graduado de la Universidad de Guadalajara, en México. Doctor García Pelayo, gracias por estar en Ares Comunica. Gracias, qué alegría estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias por aprovechar, porque estos días el doctor está en España haciendo diferentes eventos y hemos aprovechado que viene ahora Barcelona para que también nos acompañe aquí en el programa. Así que gracias, doctor. Gracias, estamos en diferentes ciudades. Hoy toca Barcelona, así es. Hoy, a su lado, también tenemos, que me ha encantado cómo se me ha presentado. Me dice, hola, soy Rosa Ofelia García, amada del doctor Ricardo García Pelayo. Eduardo Scholl. Perdón, Eduardo Scholl. Ah, perdón. Ah, vale, vale. Del doctor Scholl. Ya le estaba buscando pareja. Es su hermana, es su hermana. Empezamos bien, empezamos bien. Esto inmunocal no lo puedo solucionar. Ya, los problemas estos, esto ya es una cosa mía que no se puede solucionar. No, además tienes miles de invitados y cómo puedes acordarte de todos. Eduardo Scholl. Mi amado y esposo lo tuviste invitado desde Guadalajara, México. Hace tres semanas. Sí, el 23 de marzo. Sí, doctor Scholl. Sí, sí, cierto. Pues, Rosa Ofelia, gracias por estar también con nosotros. Feliz de estar aquí. Y, como no, también nos acompaña Monse Carol, que es nuestra especialista precisamente en Inmunoteca, aquí en Alex Comunica. Ya sabéis, cualquier información que necesitéis sobre Inmunocal, Inmunotec, sobre este suplemento que estamos obviamente ofreciendo. Y recomendado desde Alex Comunica, os podéis poner en contacto con ella. Monse, bienvenida. Gracias, Alex. Hablamos de yo, glutatión. Doctor, ¿por qué es tan importante el glutatión en nuestro organismo? Bueno, esto es ciencia, es algo que está documentado. Glutatión fue descubierto desde el siglo antepasado. Y el siglo pasado, literalmente, en la Facultad de Medicina, Universidad de McGill, Montreal, Canadá, inicia un descubrimiento, unos estudios, donde fue un descubrimiento que está dando la vuelta al mundo con el científico, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Concháven, donde ya tenían la información, la importancia del glutatión. Entonces, el glutatión es una biomolécula que se produce en todas las células de nuestro cuerpo. La gente puede investigar y el glutatión es el antioxidante más importante, el antioxidante maestro. Es tan importante, es tan vital, porque tiene múltiples funciones. Cada día se descubren nuevas y más funciones de por qué tener niveles adecuados de glutatión. Si está bajo el glutatión, voy a iniciar primero diciendo esto, hay un riesgo grande en el ser humano porque niveles bajos de glutatión aumenta el estrés oxidativo. La oxidación, eso acelera el envejecimiento, predispone más rápido a enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, artritis, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etc., enfermedades autoinmunes y todo tipo de enfermedades se aceleran si están bajo los niveles de glutatión. Niveles altos de glutatión, es impresionante lo que se ha descubierto y comprobado, que genera niveles altos y fuerte un sistema de defensa. Es un sistema inmunológico, todas nuestras células de defensa es importante, leucocitos, células NK y todas las células que hay se fortalecen. Y el sistema antioxidante de nuestro cuerpo se fortalece para protegernos contra lo que es el estrés oxidativo. Pero también niveles altos de glutatión nos da energía de una forma natural. No tenemos que tomar estimulantes de nada, ni cafeína, ni guaraná, ni taurina, ni nada de esto. El glutatión fortalece la producción de ATP, que es la molécula de la energía en nuestro cuerpo, de una forma natural. Pero también el glutatión fortalece la protección contra la radiación o el daño celular. Eso es lo más maravilloso. El glutatión protege como un escudo la oxidación que generan radicales libres, las especies reactivas de oxígeno y todos los factores a los que estamos expuestos todos los días los seres humanos. La radiación, la contaminación, los campos oxidativos, el electromagnético, el mismo estrés emocional, que es otra pandemia a nivel mundial, el estrés y la depresión. Pero todos los factores, los pesticidas, metales pesados, somos protegidos cuando tenemos niveles altos de glutatión. Y eso nos da una calidad de vida impresionante, retarda el envejecimiento, nos ayuda a tener una vejez digna o también una juventud acumulada, los mayores, de alta calidad. En usted, doctor, ¿cómo ha notado los efectos de, en este caso de inmunocal, que es el suplemento que hemos visto, que es de los más eficaces que hay, por no decir más eficaz, en aumentar la producción de glutatión, el nivel de glutatión en el organismo? Desde que lo está tomando, ¿en qué nota que ha mejorado su vida? ¿Cuál ha sido el cambio? Claro. Bueno, es un nutracéutico inmunocal que fue desarrollado en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, y que está dando la vuelta al mundo porque es un alimento científico, no es un medicamento, sin embargo tiene respaldos científicos muy fuertes que más adelante platicaré, pero el tomar inmunocal aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y esto se refleja mayor energía, mayor calidad de sueño, mayor calidad de protección contra infecciones, virus, bacterias y microorganismos, pero también fuerza, energía general, pero salud. En general, salud, la vista mejora, la piel mejora porque se fortalece de una forma natural la producción de colágeno, elastina, ácido hialurónico, y eso hay testimonios evidentes, inclusive por especialistas dermatólogos en padecimientos como psoriasis, eczema, acné, cloasma, manchas de la piel, mejora impresionantemente la piel, es el órgano más beneficiado, principalmente se beneficia el hígado, que en nuestro laboratorio interno se desintoxica o se toxifica todas las células, órganos y sistemas, pero principalmente el hígado, entonces nos da una mejor salud, mejor calidad de vida, en personas sanas experimentamos y lo sentimos, pero personas con cualquier desafío de salud, con cualquier diagnóstico, hay una mejoría evidente porque es algo seguro, probado, sin efectos secundarios, inclusive los niños se benefician grandemente. O sea, un niño lo puede tomar. Perfectamente, un niño lo puede tomar, una persona adulta de cualquier edad, deportistas, hay un auge impresionante en deportistas, ya que no hay ningún riesgo de doping y sustancias prohibidas. En las pasadas olimpiadas de Tokio, Japón, varios, varios ganadores de medalla toman inmunocal, cada vez más clubes del deporte en diferentes áreas están tomando inmunocal. Hay futbolistas de la primera división española que ya lo están tomando. Totalmente, hay una cantidad enorme en diferentes países que están tomando inmunocal por las evidencias, por la ciencia y por los resultados. Aparte del rendimiento que aumenta en el deporte un 13% a la fuerza, resistencia y recuperación, es también la salud misma que mejora del deportista. Y obviamente que mejora el estado emocional, la parte de la fuerza cognitiva se mejora bastante, pero es algo que verdaderamente la gente está tomando por convicción porque la gente investiga. Ya la gente no toma cualquier cosa. Y de eso te platicaré más adelante porque eso tiene ciencia y la gente lo experimenta. Hemos estado en varias ciudades con eventos grandes, en Madrid, en Bilbao, ayer en Zaragoza, hoy en Barcelona, mañana volamos a Palma de Mallorca, estaremos en Sevilla. Recorremos, ya hemos recorrido esas ciudades y varios países porque este proyecto canadiense, científico, tiene que llegar a todo el mundo. Y es lo más maravilloso. Y bueno, pues siempre hay esa duda, esa inquietud, será cierto. Y lo más maravilloso es de que, pues creo que tú también tuviste cierta duda. Es natural. Yo tuve duda cuando conocí Inmunocal, pero cuando la gente consume e investiga primero y consume, la gente ve resultados. A mí me empezaron a hablar de Inmunocal hace ya unos meses. Pero yo me decía, bueno, un suplemento más de tantos que hay en el mercado, ¿no? Pero luego conocí a Monse, conocí a personas de mi entorno que estaban tomando Inmunocal, que yo no tenía ni idea, pero sí que siento que salían más jóvenes o más fuertes. Recuerdo que en la entrevista que conocí a Monse, ella me explicó que cuando entró la menopausia, pues tenía los típicos síntomas de la menopausia, ¿no? Y fue a tomar Inmunocal y de repente, pues esos síntomas desaparecieron, ¿no? De hecho, por ejemplo, me dijo una cosa que yo aún no lo he comprobado. A ti te sale cada vez más pelo. A mí eso no. Bueno, me sale aquí. Aquí me sale, aquí me sale. Pero aquí, doctor, Inmunocal no sirve para todo. Yo me rasuro diario, si no, quién sabe. Sí, sí. A mí sí. Pero, bromas aparte, funciona. Yo desde que conocí el caso de Monse y otros casos también, como Manu también de Sinek, que lo está tomando y mucha gente que colabora en este canal que lo está tomando por los efectos beneficiosos que tiene. Yo hace más de un mes que lo estoy tomando y puedo decir, mira, datos, porque a mí me gustan resultados concretos. Yo antes, como mucho, en PressBanca, lo digo para aquellos que os gusta hacer entrenamiento de fuerza y demás, levantaba 60 kilos máximo y podía hacer una o dos series y poco más. Ahora levanto 85 kilos de PressBanca, 5 series de 15 repeticiones. Y hace un mes que lo estoy tomando, ¿ves? Y poco. Lo otro es que en mi entorno familiar, cercano, parece que hay un virus, no sé qué está pasando, que todos están cayendo por el virus, gripe, mucosidad, etc. Pues si yo aumento yo, me estoy salvando. Eso es que mi sistema inmunitario también está más fuerte. Está más correcto. Parte de que cada vez estoy durmiendo mejor. Yo siempre he tenido un problema de que siempre me despertaba a la medianoche, a veces me costaba un poco dormir, dormía 5 o 6 horas, ahora no, ahora duermo de 7 a 8 horas y además sueño profundo. O sea, duermo muy bien. Y esa parte tan importante del sueño profundo, hay tantas funciones que se benefician de nuestro cuerpo, tantas células que se reparan, lo que es la etapa REM del sueño profundo, genera un bienestar reparador en nuestro cuerpo. Yo los invito a la gente a buscar en YouTube un video que se llama La Fuente de la Juventud Inmunotech. Es el laboratorio Inmunotech. La Fuente de la Juventud habla de inmunocal. Habla por qué es la fuente de la juventud. Y bueno, la ciencia que respalda inmunocal lo dice. En más de 80 estudios científicos está clasificado como un producto nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica. No es un medicamento, no es un fármaco, es un nutracéutico, producto natural. Pero también la gente puede investigar en Bademecum de los médicos en Estados Unidos, el PDR. La gente puede entrar en www.pdr.net y poner la palabra inmunocal y va a desplegarse la ficha técnica de inmunocal, donde afirma la FDA de Estados Unidos que inmunocal es un producto clasificado como seguro para el consumo humano. La clasificación máxima que le da la FDA a un nutracéutico es la clasificación GRAS, seguro para el consumo humano sin efectos secundarios. Y la gente lo puede tomar con esa confianza, ¿sí? Quiero agregar una página importante para la gente que le gusta la investigación. Es la www.cienciamm.com. En esa página pueden encontrar los estudios científicos, las patentes, las evidencias y encontrar más información, que esto no es algo inventado nada más de boca para afuera, es algo ciencia que está dando la vuelta al mundo y que debe de conocerlo, porque esto realmente funciona y mejora la calidad de vida. Sí, funciona y hay muchos médicos, científicos, químicos, precisamente, que están respaldando, están tomando y comprobando los efectos beneficiosos de inmunocal, este suplemento, como por ejemplo el doctor Scholl, que tuvimos aquí en el programa. Y además contamos ahora, con la suerte, tenemos la suerte de contar, con su pareja, su mujer, que además también es un testimonio de los efectos beneficiosos de inmunocal. Ofelia, bienvenida de nuevo aquí al programa. Cuéntanos, ¿cómo conociste inmunocal y sobre todo los primeros beneficios? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te sientes ahora? Sí, yo soy muy afortunada porque fui de las primeras personas a las que mi hermano, el doctor Ricardo, les habló de que finalmente, después de ocho años y medio de estar esperando en México, el inmunocal había llegado. La empresa ya tenía 14 años, se encontraba en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, y por fin llegaba a México. Él en un minuto, su expresión corporal me dijo que llegaba algo grande, algo de otro planeta. O sea, yo lo vi, él como médico siempre buscando algo que lo llevara a más, porque traemos una carga genética muy fuerte de cáncer. Nuestro padre murió de cáncer. Dos hermanas murieron de cáncer de mama, una de 45 años, dejando cuatro hijos en la orfandad, otra de 50 dejando 12 años. 12 hijos. Entonces era... 12 hijos. 12 hijos huérfanos. Entonces era una preocupación lo del cáncer. A mí me impactó como me habló de inmunocal, que yo dije, me urge tomarlo. Tengo 12 años y medio tomando inmunocal, 12 años y medio que no consulto para nada a un médico, aunque tengo desde hace casi 7 años a mi amado esposo junto a mí y un médico científico. Pero lo práctico, lo inmediato, como le preguntaste a él, la textura de la piel. O sea, yo me baño, me pongo crema, pero no vuelvo a necesitar ponerme crema después de que me lavo las manos. Tienes una piel fantástica. La textura de la piel inmediatamente cambia. El pelo, yo me peinaba y parecía alfombra de pelo en el piso de cómo se me caía el pelo. Hoy se me cae, pero me nace tanto que traigo tantos gallitos. O sea, y yo digo, si eso sucede afuera, ¿qué estará sucediendo en regeneración? En 12 años y medio se han acumulado testimonios impactantes, impactantes de la enfermedad que me digan. Demencia senil, Alzheimer, lupus, fibromialgia, depresión. O sea, de eso vivimos. Es el cheque emocional más grande que tenemos nosotros de ver la persona que estaba en cama, la mamá, y que de pronto se levante, que quiere cocinar. De la mujer que estaba en depresión y que hoy se levanta y quiere limpiar su casa. O sea, de verdad, mi amado esposo, que él es un médico ginecobstetra, médico de familia, 30 años de servicio clínico, estudiante, formador de maestros, de médicos en medicina de familia. Él dice, es la octava maravilla. Y dice, en 30 años de experiencia clínica, yo nunca, nunca, nunca vi un producto farmacéutico que hiciera ni la milésima parte de lo que hace el inmunocal. Entonces, estamos maravillados. Esto ha sido ya parte de nuestra vida. Y cuando dicen los niños, yo tengo dos nietas, una de cuatro meses, otra de dos años y medio. Las dos toman inmunocal. Mi única hija tomó el inmunocal durante todo su embarazo. O sea, un embarazo fantástico. Las niñas maravillosamente bien. O sea, de verdad, estamos haciendo una gran revolución. Y yo celebro cuando llegamos con alguien que tiene la credibilidad que tiene Alex de su público. Y yo digo, esto es lo que queremos, que más gente conozca. Que no hay que esperar enfermarnos porque la cultura de la prevención no está muy bien. Es que se trata de potenciar la salud, no de curar la enfermedad, que también, pero potenciemos la salud. Ahora que estamos sanos, vamos a hacer que esa salud dure cuanto más tiempo mejor. Ya sabéis que yo aquí en el canal recomiendo solo cosas que yo he experimentado y he probado. Ya sabéis que en un tiempo a esta parte, sobre todo cuando decidí hacer un cambio físico importante en mi vida, voy compartiendo en redes sociales mis hábitos de vida, lo que voy haciendo. Incluso hubo un tiempo en que yo hacía fotografías de suplementos que iba tomando, porque ya era de los típicos que me compraba mil suplementos porque me gustaba comprobarlo y probarlo todo. Uno de los suplementos que tomaba era el NAC. Era el NAC. Eso mismo. Pero, desde que tomo el inmunocal, ya no es necesario que tome el NAC. Y simplifica mucho. Porque ya ahora, de suplementos, solo tomo inmunocal y azafrán. Ya está, y azafrán porque un amigo me lo recomendó y porque lo estoy aprobando y estoy experimentando con ello. Pero estoy solo con inmunocal. Me he quitado el resto de los suplementos porque ya no los necesito. porque veo que tengo una buena salud, aumento mi fuerza, estoy cada día más sano, me noto cada vez más fuerte, más definido, que ahora Monse me lo decía antes de empezar, ¿no? Se te ve más definido, Álex. Gracias, Monse. Gracias. Tú también estás muy bien, hay que decirlo. Pero es cierto que, claro, si yo lo experimento, lo compro y me funciona, pues lo recomiendo, obviamente. Es decir, que alguno dirá, oye, parece que estáis haciendo aquí un pulireportaje de inmunocal. Ya sabéis que en este programa no hacemos pulireportajes, no hacemos estas cosas porque tampoco lo necesitamos. Yo solo digo, si pruebo una cosa y me funciona, la recomiendo a muerte. Y por eso, pues estamos haciendo programas especiales con doctores, químicos, científicos, con Monse, explicando las ventajas de tener niveles óptimos de glutatión en el organismo. Y hay muchos suplementos en el mercado, seguramente, y maneras de poder aumentar la glutatión. Bueno, yo de momento he probado inmunocal, a mí le funciona, le funciona a Monse, le funcionan a muchos amigos míos que ya lo están probando. A mi pareja le funciona, lleva también más o menos un mes tomándose inmunocal. Y ya he notado, por ejemplo, el estado inmunitario está mucho más fuerte, está mucho mejor de ánimo también. El pelo lo tiene cada día más frondoso. Otro día se lo decía, cariño, tienes el pelo frondoso, tienes ya melena leonina, prácticamente. Exactamente. Y no lleva ni un mes tomándose inmunocal. Es decir que, imaginaos si tomamos inmunocal todos los días y lo convertimos como un hábito, lo que luego nos podemos ahorrar un futuro en tratamientos médicos y, bueno, tratamientos médicos y en calidad de vida. Porque todos queremos vivir mucho, pero queremos vivir bien. Alex, tal vez no me vuelvas a dar el micrófono porque esto no se dice, y tal vez el doctor Ricardo va a decir que qué osada fui, pero mujeres y hombres lo experimentamos, es el viagra natural. Salud. Ahora que digo yo. Es real. Doy fe. Doy fe. Doy fe de ello. Hombre, es que en la vida es importante tener una buena líbido también. Totalmente. Porque la líbido no solo es para tener una vida sexual, placentera, sino que la líbido te ayuda a muchas cosas en la vida. Es la plenitud. Te ayuda también a construir proyectos. Sabes que en el programa hablamos mucho de sexualidad, prosperidad, energía sexual. La líbido nos puede ayudar también a crear proyectos interesantes a nivel empresarial, también económico, en nuestra vida. Claro. Bueno, es que te rejuvenece. Yo creo que la clave es el rejuvenecimiento. Nutrición celular. Sí. Y regenerador celular. Una aclaración solamente porque hay tanto auge, Inmunotech, como laboratorio en Canadá, es pionera de esta investigación en la Universidad de McGill hace 46 años. Sí. Y las evidencias y estudios, patentes, todo ha sido documentado. Tan es así que un premio Nobel de Medicina empezó a escuchar tanto ruido en el mundo de inmunocal que se puso a investigar, hizo un estudio, el doctor Luc Montanier, quien descubrió el virus del VIH, el SIDA, en los 80, en los años 80. Y él, hay un libro hermoso, en un estudio que comprobó, donde se llama Estrés oxidativo en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, cáncer y VIH SIDA. Y él habla de inmunocal. En un simposium en Japón, él dio una conferencia y mencionó el nombre comercial de inmunocal como el mejor precursor natural para elevar los niveles de glutación a niveles óptimos, sin efectos secundarios. Pero quiero aclarar, como fue pionera inmunotech a nivel mundial, hablando de un precursor seguro para elevar el glutación, entonces han empezado a salir productos que la gente dice, yo también tengo glutación y solamente les digo que investiguen. Tomar tabletas o polvo de glutación no funciona. El sistema digestivo, el ácido clorhídrico, inhibe el glutación. Inmunocal no es glutación. Inmunocal contiene los precursores correctos, que son altas cantidades de cisteína bioactiva, enlazada, protegida, que al tomarlo en nuestro cuerpo se une con ácido glutámico y glicina, que ya existen, y genera producción de glutación de una forma natural, segura y sin efecto secundario. Todo eso está documentado y esa es la gran diferencia, de tomar un precursor para que nuestro propio cuerpo produzca su propio glutación. 46 años de investigación. Totalmente, 46 años de investigación y siguen haciendo millones de inversiones en demostrar varias universidades reconocidas en el mundo, incluyendo Harvard, han estudiado inmunocal de forma independiente, no por inmunotech, independiente, comprobando esos beneficios. Y bueno, que conozcan verdaderamente inmunocal y las evidencias científicas, los estudios, para que puedan darse cuenta que están tomando algo serio, que verdaderamente funciona y por tanta apertura a nivel mundial con inmunocal. Y después, la gente conozca inmunocal sport. Inmunocal sport es algo muy especial porque también tiene los precursores para elevar la glutación de nuestro cuerpo, pero tiene otros ingredientes naturales para elevar también el óxido nítrico en nuestro cuerpo. Esto hace un mayor rendimiento, mayor fuerza, mayor recuperación en un deportista y mayor bienestar, mayor salud. Y se ha demostrado, corréjame doctor si estoy equivocado, que a mayor nivel de óxido nítrico se regula más el metabolismo. Incluso alguien puede quemar grasa, se activa el metabolismo y se quema grasa. Se activa el metabolismo y se quema la grasa. Así es, se quema la grasa de una forma natural. Esto hay estudios, incluso si miras en YouTube, hay doctores, científicos que están hablando precisamente de las ventajas de tener un óxido nítrico óptimo también. Sí, porque hace vasodilatación, hay mejor irrigación de oxígeno, hay mejor irrigación de nutrientes, vitaminas, minerales a todas las células de nuestro cuerpo. Y líquidos a todas las células y órganos de nuestro cuerpo. Y los beneficios, igual nuevamente, esto está probado, que al fortalecer la irrigación microcirculación de todo nuestro cuerpo, también fortalece aún más la líbido sexual. Esto está documentado. Así es que, por donde le busque, llega también a irrigar mejor. ¿Puede ser bueno para problemas de impotencia también? Por supuesto que sí. ¿Problemas de erección? Así es. Muchos hombres, incluso hombres cada vez más jóvenes. Totalmente. Que yo creo que también debe ser por los hábitos o estilo de vida que llevamos, de comida rápida, estrés, nos oxidamos antes de tiempo. Sí, el cigarro, predisposición a enfermedades como diabetes y otro tipo de enfermedades, generan esos síntomas. Pero al haber una buena nutrición, una buena irrigación y hacer la vasodilatación que hace inmunocal, mejora muchísimo. Inmunocal es por. Inmunocal es por. Inmunocal básico funciona. Funciona. Sí. Ya más especial en este caso sería inmunocal es por. ¿Para el óxido nítrico? Óxido nítrico, inmunocal es por. Pues, Monse, ¿a próximo encargo? Pues estoy tomando, yo estoy tomando el platino que va muy bien porque lleva creatina. Ah, el inmunocal platino tiene los precursores de glutatión reforzado con minerales, un poco de creatina y tiene otros ingredientes que son proteínas moduladoras de citoquina que protegen que no hay una inflamación excesiva en el cuerpo, pero el platino fortalece el sistema músculo esquelético, fortalece tus huesos, tus músculos, da fuerza, evidentemente. Yo lo he notado, ¿eh? Así es. Yo lo he notado. La fuerza, así es. Lo digo en Presbanca, digo para poner ejemplos prácticos y concretos. Presbanca, yo levantaba 65 kilos, no 60, 60 kilos y ahora levanto 85 desde que tome inmunocal. Es real. Es un crecimiento, vamos. Yo estaba estancado, ¿eh? No podía más, ¿eh? No podía. Y mira, he aumentado. Bueno, por cierto, efectos beneficiosos de inmunocal. Veo que por aquí en el chat también estáis comentando muchos que ya veis, estáis tomando inmunocal, estáis notando los efectos y me alegro muchísimo porque os lo digo. Se trata de potenciar nuestra salud. En este programa proveemos la libertad en todos los sentidos. Libertad financiera, pero libertad, por ejemplo, también, y hay que decirlo, no depender tanto de la pastillita o del medicamento, o no depender tanto del hospital o del sistema sanitario. Cuídate tú, sé responsable de tu salud. Esto le está pasando a muchas personas que están tomando inmunocal, que se están liberando precisamente de ese sistema, se están liberando del sistema porque tiene una salud cada vez más fuerte. Potencia tu salud. Hay que centrarse en la salud y no tanto en la enfermedad. En el caso de Montse, por ejemplo, tu marido, recuerdo que en una entrevista nos explicó que se curró la alergia, que al tomar inmunocal al poco tiempo se curó una alergia que llevaba años con ella. Sí, sí, además siempre decimos que él debe tener el récord Guinness porque fue desde el primer sobre. Él era súper alérgico, sobre todo en la primavera, al polen, al polvo, y estaba en un ataque de... habíamos quedado con unos amigos para ir a comer y pensábamos que no podría ir. Y Luciano, que es el que nos habló de inmunocal, le dijo que te tomes un sobre, pruébalo. Se tomó el sobre y se le cortó los estornudos. Y nunca más, ya hace un año y medio. El año pasado ni se enteró de la alergia en primavera. Y ya, es que ya ni estornudas, yo voy a... es que nada, está súper saludable. No se pone casi nunca enfermo. Súper, además se encuentra muy bien. Qué alegría. Fierto que Montse, recordamos que, bueno, es emprendedora, mentora en Healthy Lifestyle, de buenos hábitos de vida para la salud, para estar cada vez más fuertes. Es también nuestra... es la persona que se encarga de atenderos a todos aquellos que estáis interesados en tener más información sobre cómo aumentar el glutatión sobre inmunocal. Ella es nuestra especialista, cualquier cosa que necesitéis. Ahí tenéis su número de teléfono. Ella organiza sesiones de Zoom, periódicas, absolutamente gratuitas. Esto es un asesoramiento gratuito que damos. Y podéis contar con su apoyo, con su ayuda. Ahí tenéis su teléfono, 646-4602-75, 646-4602-75, prefijo 34 delante. Se le llama, eso escribís, desde fuera de España. Recordad que son sesiones de Zoom, son online, por lo tanto, da igual donde estéis. Y además, a través de Montse también, si queréis después, podéis conseguir el inmunocal. Y con independencia del país donde estéis, porque inmunocal ahora llega prácticamente a todo el mundo. Llega a 14 países. A 14 países. A 14 países. Sí, sí, bueno. Me contactáis y yo os informo de todo, sin ningún compromiso. Otra cosa importante. ¿Dónde está mi cámara? Aquella, aquella, aquella. Ahí está, muy bien. O sea, hace tiempo que quería hacer esto. Vamos a ver. Lo digo porque esto me lo decís también por mensaje privado y veo que algunos lo están comentando en el chat. Decís, es que inmunocal es caro. Está diciendo, inmunocal es caro. Vamos a ver. Caro barato. Y os voy a decir mi experiencia personal. Yo antes me tomaba un montón de suplementos. Pero de estos que puedes comprar en el Amazon por 10 o 15 euros y te viene un montón de cápsulas. Vale. Multiplica 15 euros de aquí, 20 euros de allá, 30 euros de aquí, 40 euros de allá, te acabas gastando mucho más. Yo con inmunocal me estoy gastando menos y me siento mucho mejor. Es decir, que esto de caro barato, si te tomas 50.000 suplementos, te digo yo que barato no sale. Eso de caro barato depende de si funciona o no funciona. Y además que caro no es. Es que caro no es. Yo lo digo porque hay comentarios en el chat y a mí por mensaje privado me llega y bueno, caro, es caro. No, caro no. Caro no porque, oye... Nos gastamos más en un café. Nos gastamos más en un café realmente, ¿eh? Y esto aporta mucho más que un café. Sí, realmente inmunocal vale más que lo que cuesta en dinero. Sí. El valor está probadísimo. La verdad, la gente ahorra mucho más cuando toma inmunocal porque verdaderamente el bienestar que experimentamos, rendimos más durante el día, generamos mayor trabajo de calidad por el bienestar que sentimos en nuestro cuerpo. Y aunado a eso, este, el producto funciona y la gente cuando lo toma, lo toma por convicción y lo sigue tomando, lo sigue tomando por convicción. ¿Por qué? Porque, este, no tenemos duda de que es lo mejor que existe. Pero también la recomendación es que si tú vas a tomar inmunocal y te gustaría verdaderamente, si eres de los que casi no comes vegetales, casi no comes ensaladas, casi no comes legumbres, este, pide conocer el inmunocal booster. Sí, es un sobre en polvo concentrado de 50 frutas y verduras, de las más potentes en antioxidantes. Sí, un ejemplo, trae el activo del brócoli, que es el sulforafano, trae los activos de los frutos rojos, los berries, alto en polifenoles y antioxidantes. Son 50, pero con un sabor delicioso. Lo combinas con el inmunocal y, bueno, eso se los recomiendo. Si lo combinas con inmunocal, los resultados son mucho más rápidos. Se aceleran los resultados y el bienestar en la digestión. ¿Qué hace este producto booster de frutos rojos y verdes? Es que activa un gen de supervivencia en nuestro cuerpo que se llama gen NRF2. Investígalo, por favor, lo que hace nuestro cuerpo este gen NRF2, cómo fortalece nuestro código genético, fortalece más la producción de glutatión, fortalece superóxido, dismutasa, catalasa, que son los antioxidantes de los más importantes en nuestro cuerpo. Ayuda a reciclar la vitamina C, vitamina E, ácido lipoico. Y algo muy, muy especial es que la gente va a ver resultados mucho más rápido. La combinación tiene un sabor delicioso. La gente lo puede tomar por separado solo en agua pura. Claro, esa es de la sinergia más recomendable para combinar inmunocal. Hablamos de eso de sinergias. ¿Qué hábitos de vida quizá podríamos adoptar? ¿Qué tipo de alimentos podríamos comer para aumentar más la eficacia de inmunocal? Bien, yo pienso que inmunocal solo funciona y si la gente hace un extra, obviamente los resultados son más rápidos. Obviamente sí es el comer más saludable, lo que ya tú sabes. Comer más alimentos vegetales, más alimentos saludables, disminuir, evitar lo más que se pueda, exceso de azúcar, alimentos procesados, carnes procesadas, consumir menos harinas, tomar más líquidos durante el día, bien importante, consumir, donde la meta de tomar agua sin azúcar, este, dos litros con agua al día. El ejercicio, por supuesto, caminar, lo que tú hagas funciona. Yo hago natación, para mí es lo mejor. Y también el buen descanso, mejora muchísimo la salud, inmunocal ayuda a llegar a ese sueño profundo. Hay unos testimonios impresionantes de gente que tenía años padeciendo insomnio, migraña, fatiga crónica. Esas tres cosas son muy comunes que la gente ve el cambio en su energía, adiós migrañas y calidad de sueño. Mejora muchísimo la concentración, pero también si la gente puede tener esa parte que está cada día más probada, la parte de la actitud correcta, ser más positivo, ser más alegre, ser más optimista. El servicio a los demás ayuda muchísimo a mejorar tu salud cuando tú decides ser feliz, cuando sanas de tus emociones y también trabajas la paz interior. Este, el perdón como antídoto principal suma para tener una mejor salud. Son hábitos que han sido probados que mejoran la salud. Pero de lo básico, la alimentación, el ejercicio, es como complemento. Bueno, de hecho, yo puedo dar también mi testimonio. Estoy durmiendo como un bebé. Sí lo creo. Si combinamos, por ejemplo, el ayuno intermitente, que también hay estudios cada vez... Yo lo recomiendo mucho, bastante. Y romper el ayuno con inmunocal. Con inmunocal, genial. Sí. Yo es que lo estoy haciendo antes. Eso sí, yo. Es un testimonio viviente del ayuno intermitente rompiéndolo con inmunocal. Y es un hombre de... no tiene un gramo de peso de más y súper atlético. Un hombre joven de 42 años, papá de cuatro hijos. Y bueno, es nuestro modelo. ¿Cómo se llama? Mauricio Domisaz. Mauricio Domisaz, que por cierto anda vacacionando aquí en España con su esposa y sus cuatro hijos. Le mandamos un saludo. Y él hace ayuno intermitente, lo rompe con inmunocal. Así es. Y no tiene un gramo de grasa que yo diría. No, no, no. Es muy fitness, muy delgado, muy atlético. Supongo que hace deporte también. Le va a hacer deporte y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. La combinación es perfecta. Esa sinergia que tú mencionas, se ven mejores resultados. Y perdón, yo quisiera agregar a eso que siempre es muy caro. Yo digo, caro es no tener inmunocal en tu vida. Eso sí. Caro es no tener inmunocal en tu vida. Saben que hay muchas mujeres que tienen el problema, el reto para lactar a sus bebés. Y yo les digo, ya no te preocupes. Antes era sí o sí, lo mejor es amamantar a tu hijo. Pero hoy que tienes el inmunocal es como tener la leche materna a la cual no tenemos acceso los adultos. Entonces, el inmunocal es un regalo divino, la verdad. Es un regalo divino. Y hay que decir una cosa, esto de caro barato, porque a mí también me dicen, claro, yo también a través de redes sociales, pues voy enseñando lo que yo hago, hábitos de vida, sanos, caucaí, me han funcionado, me dicen ya. Pero comer bueno como comes tú, ¿no? De comer el producto cuanto más natural, el alimento cuanto más natural mejor, salmón salvaje, estas cosas, o pollo de corral. Dicen, no, claro, es que eso es más caro. Eso encarece la cesta de la compra. Digo, primero, claro, barato, depende si te da salud o no te da salud. Pero al margen de esto, si tú de la cesta de la compra le quitas refrescos, productos ultraprocesados, chips, chatarra nutricional, que nos gastamos un dineral en esas, voy a decirlo, cochinadas, al final te acabas gastando menos. Es que comer sano es más barato que comer mal. Y suplementarse bien es más barato que suplementarse mal. Correctísimo. Porque tomamos 50 suplementos, te acabas gastando mucho más, cuando te puedes gastar, mucho menos, y tomando un suplemento que realmente funciona. Probado eso. Tenemos que llegar de Bilbao un testimonio de un arquitecto, dos años que no vivía con un problema de... Neuralgia del trigémino, dolor terrible. Dice ella, literal, que era el dolor del suicidio. O sea, dice, yo llegué a pensar en escapar de esta vida. Entonces, a partir de que toma inmunocal, todo cambia. Entonces, ¿quién va a decir que es caro? Así es. No, y comentando de alergias, es tan común las alergias en niños con problemas respiratorios repetitivos. Los pediatras se sorprenden cuando complementan inmunocal a los niños porque los niños entran muy frecuente en un círculo vicioso donde tienen una infección, los llenan de antibióticos, les inmunosuprimen, les bajan las defensas, están susceptibles para otra nueva infección, más antibiótico, más bajas defensas, y no salen de ahí frecuentemente. Y cuando eleva esa glutatión en los niños con inmunocal, se sorprenden los padres como el niño cada vez menos, cada vez menos, tiene esos cuadros infecciosos o respiratorios, o alergia o asma, porque tiene un sistema inmunológico fuerte. Entonces, se convierte en un círculo virtuoso donde el niño empieza a vivir con esa salud óptima que todo mundo anhelamos. Aumenta también la concentración del niño, lo digo para aquellos niños que tienen TDA, por ejemplo, trastornos de déficit de atención. ¿Se ha demostrado si el monocal puede ayudar? Hay estudios, hay estudios en autismo, en TDA, en lo que es la déficit de atención, es Attention Disease Disorder, les ADD, y también en niños, inclusive niños con síndrome Down, que ahora es T21, hay cambios en la conducta, en lo que hacen, rebasan hacer más cosas que antes no hacían, pero sobre todo su salud, más óptima, su sistema de defensas, pero también su fuerza cognitiva, hay avances, hay cambios, hay mejora. ¿Mejoran las notas? Los niños generalmente sí, los niños generalmente sí mejoran las notas. ¿Por qué? Porque hay una mejor calidad de cantidad de glutatión que va a fortalecer todo tipo de células, órganos y sistemas. La gente investiga cómo glutatión es fundamental en cada célula de nuestro cuerpo, y por eso llega a una palabra que conocemos, es la homeostasis interna, el equilibrio. Empieza a tener balance y eso lleva a una mejor salud de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Alex, y yo para quien diga que es caro, yo les diría que cuando se comuniquen con Monse, le digan yo quiero el paquete completo, no quiero solamente el inmunocal, quiero saber qué hay detrás del inmunocal, quiero formar parte del proyecto para que me salga gratis y tener libertad financiera. Más beneficios. Es que esa es otra de las ventajas que ofrece Inmunotech en este caso a través de Inmunocal, y es que tú, por ejemplo, te puedes convertir en colaborador de Inmunocal y puedes generar también una vía de ingresos para ti, con lo cual, caro o barato, te están dando una opción de que generes ingresos incluso pasivos y que te salga gratis incluso ganar. Generar lo que nunca soñó, en cantidades. Claro, vosotros sois miembros latino, ¿no? De Inmunocal. Es correcto, es correcto. Esa sonrisa, Ofelia, ya es muy descriptiva. Lo dice todo, ¿no? La verdad, cuando ya el dinero no es un problema en tu vida y verdaderamente por todo lo que vas viendo en la salud que logra el inmunocal. Y también, tú sabes que a veces dicen la pobreza entra por la puerta y el amor sale por la ventana y cuántos divorcios no se dan por problemas financieros entre la pareja. Entonces, cuando llega el paquete completo y la mujer empieza a generar la cantidad de miles de euros que nunca generó, todo cambia, porque ya puedes llevar de vacaciones a la familia, ya puedes mandarlo a estudiar a donde quiera. O sea, ¿de verdad? Te ganas la vida y ayudando a los demás, haciendo que los demás tengan una vida más sana. El dinero no es la vida, pero qué buen somnífero es. Bueno, eso sí. Sí. Lo decíamos cargué, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero proporciona una sensación parecida. Es correcto. Los invitamos a conocer el proyecto completo. A mí, yo soy un apasionado de la salud, hablo de la salud, es mi misión, es verdaderamente concientizar a la gente que sí hay formas serias de retardar el envejecimiento y tener una muy buena salud. Está probado. Esto no está a prueba. Pero, ojo, también le invitamos a que la gente, lo que menciona ahorita Rosafelia, mi hermana, que pregunte cómo le puede salir autofinanciable y estarlo tomando y que te salga gratuito tomarlo todo el tiempo. Esto es real. Investigue y pregunte cómo puedo formar parte del proyecto y generar un ingreso extra y no estamos invitando a vender nada. No vas a vender. Esa es la cosa. No estaríamos aquí si se tratara de vender. Así es. No me gusta mucho. Y te invitamos también a que conozcas este proyecto internacional. Es una familia internacional de gente feliz, gente positiva, mucho desarrollo personal, bastante enfoque a la transformación del ser humano integral y también te invitamos a viajar por el mundo. Hay viajes con todo pagado de diferentes partes del mundo. Queremos invitarte a que vivas y conozcas el proyecto completo. Monse te va a dar la información porque ella es un testimonio de tantos que hay en todos los países. Voy a ser un poco descortés. Doctor, ¿qué edad tiene? Yo tengo 59 años. Sí. A ver, a ver. Cámara del doctor, sí. Muy bien. A 59 años. Pues doctor, no lo parece. Y le voy a decir una cosa. Tiene la piel fantástica. Muy hidratada. Y pocas arrugas le veo para tener 59 años. Bueno, pues andamos desvelados toda esa semana viajando el viaje de México. No hemos dormido casi. Viendo gente todos los días en cada lugar, en cada ciudad. Programas como este. Entrevistas, pero de verdad yo veo la diferencia inmunocal. Sí hace una gran diferencia para poder rendir, para tener salud y se refleja. Porque sí me siento muy bien. Y cuando la gente me ve jugar, fútbol rápido, nadar, que me gusta nadar. Soy clavadista. Practico clavados desde niño y disfruto todavía. Esa es mi pasión. ¿Qué es clavadista? Ser clavado. ¿Qué es un clavado? Ah, de trampolín. 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 Salto de trampolín. Salto, sí, así es. Perdón, a lo mejor no se dice aquí así y me equivoqué. Pero de altura me lanzo de frente, no parado. De frente. Vuelo. Te voy a mandar videos. Ah, pues estaría bien tener esos videos también para mostrarlos. Sí. Y hay mucha gente mayor viviendo los mejores años. Tenemos gente de 70, 80 años disfrutando con este proyecto. Primero salud, lo más importante. Y después el paquete completo que ofrece Inmunotech. Claro, hay mucho joven, mucho joven logrando este óptimo. Hay que decir una cosa, doctor, que se ha creído siempre hasta ahora, porque lo han hecho creer de esta manera, es otra de las, yo creo, mentiras del sistema, y es que a partir de los 40 el cuerpo, la mente, entran de cadencia. ¿No es cierto? No. Depende de cómo te cuides, de lo que entre por aquí, por aquí, por aquí. Totalmente. Depende de tus hábitos de vida. Sí, estamos rompiendo paradigmas a que la gente viva sus mejores años a partir de esa edad. Sí. Totalmente. Qué bueno. Estamos rejuveneciendo con mucha dignidad, con mucha evidencia. Y eso es lo más importante. Ofelia. Sí. ¿Qué edad tienes? Sí, en 15 días cumpliré 6-5. ¿65 años? Ah, no me lo creo. Enséñame el documento. No me lo creo eso. Y lo mejor empieza a los 60. Lo mejor de la vida empieza a los 60. Y de verdad, que cuando te sientes saludable, cuando tienes proyectos de vida, cuando has descubierto una misión, el propósito, o sea, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué legado estoy dejando? Pues ahí, ahí todo cambia. De verdad, te sientes jovial, te sientes inspirado, y el mundo me parece pequeño para andar por todo el mundo. Quisiéramos que ya abriera Inmunotech más países para que conozcan esta bendición. Mira, Alex, Inmunotech es un proyecto que une familias. Es una familia, nuestra familia es una familia muy grande. Mi padre tuvo 26 hijos. Yo soy el número 25 de 26 hermanos. Soy el número 20. 26 hijos y no existía Inmunocal entonces. No existía. Eso es buena pregunta. ¿Llega a existir Inmunocal? Más de 50 fuéramos hermanos, porque también la gente puede investigar, es serio, la gente puede entrar a YouTube y buscar testimonios de infertilidad con Inmunocal y cuánta pareja ha logrado más rápido lograr un embarazo. Eso es real. Eso es real. Pero, impresionante, gran parte de mi familia está en el proyecto, tomamos por convicción nuestros productos y cada vez más historias de familias haciendo este proyecto que es una misión, principalmente es una misión porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad por todos lados, en todos los lugares que vamos, escuchamos testimonios fuertes, reales, de gente que ya está tomando Inmunocal y lo está compartiendo y está viendo testimonios de bienestar. Yo creo que esto apenas inicia, esto me recuerda cuando iniciamos en México que llegó de Canadá Inmunotech hace 12 años y medio, ha sido impresionante, ha rebasado por mucho lo que pensábamos, yo ya conocía Inmunocal, sabía que funciona, pero ha rebasado por mucho lo que está sucediendo. Nos tocó abrir el mercado en Estados Unidos, en el mercado hispano y los hispanos de todas las nacionalidades de Latinoamérica están conquistando el mercado anglo en Estados Unidos y Canadá, nos tocó abrir República Dominicana, viajó mucho, en mayo vuelvo a estar, pronunciaba a acuación República Dominicana, Guatemala, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, vienen más países y estamos aquí en Europa, España, Irlanda, Reino Unido, Portugal y el día 21 de enero fue la apertura en Milano, Italia y vienen más países de toda Europa, Asia, ¿por qué? Porque es un producto que está posicionada la marca a nivel mundial, es un producto que rompe paradigmas en calidad, en seriedad y ciencia sin ningún efecto secundario, qué maravilloso. Bueno, si a ti no te voy a preguntar la edad, no es necesario, pero si te voy a preguntar qué puedes hacer por nuestra audiencia. Chicuela. Bueno, pues yo les invito a todas las personas que les ha encantado lo que ha explicado el doctor y Rosa Ofelia que se pongan en contacto conmigo, que me envíen un WhatsApp y yo organizo Zooms de presentación donde explicamos tanto el proyecto como el producto y luego pues que cada persona decida y ya está, es lo que puedo ofrecer. Recordad eso que Monse, como bien ha explicado, organiza sesiones de Zoom periódicamente para daros información gratuitamente, asesoramiento es gratuito. ¿Y hoy no los invitas para hoy? Es verdad, gracias Rosa Ofelia, hoy todos los que están cerca de Barcelona y en Barcelona, el doctor y Rosa Ofelia nos harán una presentación ellos en el Hotel Royal Ramblas, en la Rambla 117 a las 7 de la tarde y estáis todos invitados a asistir, también es gratuito, por lo tanto estáis todos invitados los que estáis cerca de Barcelona y aquí en Barcelona. Recordad el teléfono de Monse, el que veis en pantalla al 646-46-02-75, 646-46-02-75 con el prefijo 34, delante se llama y suscribís desde fuera de España. Obviamente hay que decir que este espacio es grabado porque ahora hemos grabado con el doctor, con Ofelia Comonse ahora por la mañana porque por la tarde, claro, me están preparando ya el evento y no pueden estar pero bueno, si estáis ahora viendo el programa y os ha tiempo a ir pues que lo sepáis. ¿Recuerda? Hoy, que estamos ahí a 16 de marzo a las 7 de la tarde en el Hotel Royal Rambla, en la Rambla. Yo quiero felicitarte, Alex, por tu programa. Gracias. He estado conociendo más tu historia y el equipazo que tienes, la misión tan impresionante que realizan están despertando conciencias, están llegando al corazón de la gente a que la gente busque su propósito de vida pero impulsándolos de verdad a soñar a la gente, a sacar su grandeza y tiene una misión impresionante. Felicidades por lo que estás haciendo porque esa semilla cae y da fruto y que sigan adelante tocando vidas. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Esa es nuestra motivación, nuestra misión y ya somos imparables. Nada y nadie nos va a parar. Doctor Ofelia, gracias, Montse también, gracias. Gracias a Alex. Gracias. Y nosotros nos vamos a recordar que hoy sacamos los directos aquí en YouTube pero ahora dentro de unos minutos a las 9 de la noche tenéis ocasión de asistir a un programa especial que vamos a hacer en Twitch. Vamos a entrevistar al artista, músico y musicoterapeuta Sonia Bazán y luego también nos acompañará el polémico siempre polémico Colin Rivas que acaba de publicar en un libro titulado Calentología donde, bueno, podemos decir que cuestiona alguna de las teorías del cambio climático y demás. No os lo perdáis. Hoy a partir de las 9 de la noche hora de España hora de Madrid a través del Twitch de Alex Comunica. Nos vemos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!